hola bienvenidos a mi hermoso canal hoy les traigo esta hermosa suculenta es una crásula esta planta es una de mis favoritas en este momento mírenla díganme si no es una preciosura es una planta divina de ella me encanta que si nosotros le damos los cuidados adecuados va a crecer como loca es una planta que la podemos usar como planta colgante ya saben es una planta que rastrera por lo tanto se nos da súper bien para dejarla de forma colgante está conmigo ya tiene rato al comienzo no les voy a mentir me costó como que saber qué cuidado darle yo primero trataba de regarla seguido pero no avanzaba mucho sentía que no no crecía lo suficiente comencé a dejarla yo dije bueno las crásulas por lo general les gusta el sol porque donde yo la tenía al inicio no le daba sino sólo sol de la mañana y les cuento que ella quería más entonces en el lugar donde la tengo está recibiendo sol prácticamente todo el día y me gusta mire ese tono en las orillas de sus hojitas está muy bonita está suculenta si hablamos de sus cuidados bueno en cuanto al riego me he dado cuenta que es una planta que le va mucho mejor si no la regamos seguido o sea tratemos de no regarla muy seguido esperemos que se seque el sustrato es más yo esta les voy a ser sincera yo la dejo pasar a veces un poquito más de los días que debiera o sea yo dejo que seque el sustrato y dejo pasar dos o tres días más para volver a regar y no he tenido problemas con ella al contrario he visto que ha crecido mucho más el sustrato yo a ella le tengo un sustrato que es drenante es un sustrato es más mineral que orgánico y me ha ido súper bien ya he tratado con ella de colocar otros esquejes en otras macetas y es súper fácil poderla reproducir porque como es una planta que rastrera nos va a tirar siempre o raíz ya nada más es cortar y colocar el tallito en el sustrato que ya o sea ella ya tiene la raíz y va a hacer todo su trabajo no es difícil ponerla reproducir en cuanto a la maceta la maceta que nosotros usemos con ella esta que no es tan profunda yo siempre la he colocado porque mis suculentas por lo general me gusta tenerlas en macetas que no sean tan profundas y les va bien pero como nosotros controlamos el riego no va a tener problemas ustedes pueden ubicarla en la maceta que ustedes mejor les parezca la que más les guste ya saben cuando yo les hablo de los cuidados de una planta yo siempre les voy a hablar bajo mi experiencia o sea lo que yo he vivido con ella cada quien va intentando ya saben esto es ensayo y error gracias por ver mis vídeos se cuidan que tengan un lindo día chao